y bueno parteros aquí iniciamos nuestro nuevo vídeo miren empezando a subir el alto de matazanos aquí con la londra vamos a subir una velocidad quinta doblada señores aquí vamos a darle paso al de la turbito hágale rápido papi hágale rápido que viene uno arriba vamos más lentos él va más rápido entonces nada hay que tener cuidado con los ciclistas hoy día domingo hoy es domingo señores hay muchos ciclistas tratando de subir bueno tratando no subiendo el alto de matazanos entonces hay que tener mucho cuidado con el ciclista bueno vamos circulando en la ruta que va de medellín venimos del valle pero pues arrancamos aquí de la ciudad de medellín rumbo a la costa atlántica más específicamente a cartagena la capital del departamento de bolívar bueno ya en el anterior vídeo les mostré todo el interior de alondra señores miren es una transmisión manual transmisión y atom fuller 16 9 18 de a 18 velocidades pueden ver cómo está todo nublado miren todo el valle de aburrá está totalmente nublado tenemos nuestro trailer marca utility trailer americano más larguito de lo normal trailer más largo que de los que manejaba entonces toca tener mucha precaución en las curvas bueno me han preguntado mucho sobre los sensores los sensores que bueno los sensores no perdón los testigos que se muestran ahí esperen que en una curva toca tener mucha precaución aquí darles el espacio a los ciclistas pero a la vez con precaución de que no venga ninguno bajando porque pues le estamos invadiendo carril les estaba contando señores los testigos que alumbran acá no son del motor o sea no interfieren con el funcionamiento del vehículo los que alumbran son de abc como lo pueden ver miren en estos carros pues ya vienen muy muy complementado el tema de de los frenos a veces y eso trabaja con muchos sensores entonces cuando falla un sensor citó de esos ya de una vez marca aquí la falla pero eso no quiere decir que pues nos quedamos siempre nominada eso sólo que estamos ya no es el sensor o algo estos sensores son muy caros entonces pues muchas veces prefieren dejarlos así entonces por ello de estos testigos prendidos y me entienden no es que el motor vaya trabajando mal ese punto como lo pueden ver ningún testigo del motor va aprendido sólo los de la vez y nos abrimos bien porque van ciclistas nos abrimos bien raro que viene uno aquí nos cerramos ya que el trailer no interviera con el paso de los ciclistas perfecto mire vamos subiendo a una velocidad de 28 28 a 30 kilómetros por hora el carrito va subiendo relajado si la chuzo ya sube más pero pues por ende el carrito más más desgaste más consumada de combustible bueno etcétera etcétera ahí vamos subiendo en quinta volada digamos yo la puedo chuzar más pero ya les muestro ella tiene más aliento a este carro para subir me ha sorprendido tienen un buen pique en plan también tienen buen 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 levante carro muy suave señores muy suave suave eso parece que uno fuera un automóvil el ruido la verdad no es tanto como el cuidado aquí los ciclistas mire que no venga nada así podemos invadir el carril contrario con mucha precaución señores ya que también el piso está mojado y se va bajando uno y rápido pues no frenen y se nos viene encima entonces hay que tener mucho cuidado con esto bueno les estaba contando el carro muy suave parece todo parece estar manejando un automóvil la suavidad que tiene esto para amortiguación todo es increíble está diciendo que el ruido no es tanto tanto como los motores anteriores o sea como el cummins o eso o incluso el mismo detroit anteriores de la columbia aquí hoy con los vidrios abiertos por eso va sonando pero yo cierro los vidrios y se aísla totalmente el ruido ya les hago una muestra espere que estén como en una recta ahí puede ser pero vámonos tienen los vidrios eléctricos todo y van subiendo mire se reduce mucho mucho ahí va prendido el fanclos no también va sonando por eso pero se reduce muchísimo muchísimo el ruido exterior del vehículo y también pues va prendido el termo ¿no? bueno bajémonos ya pasa con un solo toquecito para que bajen miren ellos se bajan automáticamente ¿si bien? ah chimba los espejos también ya les había dicho que son eléctricos ¿no? los manejo desde este control y el de allá digamos lo veo muy 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 abierto pues lo cierro desde acá hay necesidad de estar parando y ajustarlo allá como pues los vehículos convencionales de antes bueno ahí vamos subiendo a una misma velocidad miren 31 kilómetros por hora vamos subiendo va subiendo con tendica ya mire le damos el espacio a los ciclistas todo esto con mucha precaución señores bueno vuelvo y les repito estamos subiendo el alto de matazano señores primer altico que hay subiendo de medellín hacia arriba bueno el compañerito del doletro que va más lento entonces vamos a bajar una velocidad va en quinta volada entonces le reducimos uno le sacamos el bajo a sencilla le bajamos el mono y cuarta sencilla va a igualarnos a la velocidad del compañero bueno esto se puso nublado 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 señores si hay que bajar otra velocidad le bajan solo el bajo y ya eso es otra velocidad pero mientras tanto vamos en cuarta sencilla y vamos a buena velocidad detrás del compañero bueno voy iniciando domingo de esta manera domingo nublado haciendo frío vamos a ver si llegamos a cartagena en horas de la noche si dios lo permite que peligro adelantando por la derecha mire dios mio yo siempre he dicho o sea dios mio no es que las máquinas son muy mínimo para que fallen lo que falla es de siempre que está haciendo los accidentes y póngale que el 80-90% son fallas humanas yo siempre lo he dicho bueno ahí le vamos a reducir otros cambios mire le sacamos el bajo atrás la dejamos de acelerar y se mete el bajito sola ahí ya coge más fuerza el carro el bajo es para esto otro adelantando por derecha que peligro ay dios mio los ciclistas ay no yo si respeto mucho los ciclistas acá por ejemplo no me voy a cerrar porque la curva está muy cerrada y tengo el presentimiento de que va a salir uno si ven mire donde me hubiera abierto acá yo que le corto el paso al compañero y con el tanque si ven yo no se pero a mi me dan presentimiento así cuando siento que viene alguien entonces no no me mando acá por lo que el trailer cierra mire entonces acá con cuidado miren porque si sale uno acá bajando mire el trailer como viene de cerrado me tengo que abrir y le cierro el paso a los ciclistas por ende los puedo coger si me entienden entonces eso es un peligro porque pues cojo un ciclista y me embalo se embala a él le hago daño mejor dicho los daños son innumerables pero acá hay un paso en un ay dios mío ay dios mío ay dios mío miren las imprudencias señores hay como uno manejar tranquilito llevando si nos toca yo voy más liviano que él lo puedo adelantar pero pues si nos toca ahí un poco de tiempo pues le hacemos hasta donde podamos adelantar a un lugar seguro señores bueno nublado 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 el valle de aburrá vamos a llegar a la zona de los lavaderos aquí yo creo que este compañero me lleva hasta arriba no creo que lo pueda pasar aquí para arriba vamos a ver con este frío uy esa gente es muy berraca no para pelear yo pelear yo me iba a botar ahí pero no creo que me alcance y mire viene uno entonces no 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 sigamos acá cuando se puede se puede y cuando no no ahí creo que se va a poder señores si mire me puso la ay me puso la direccional mire se va a poder se va a poder se va a poder gracias eh parece que seguidor el parcero jajaja pero chiva mire nos dio paso eso es compañerismo señores lo que les digo cuando se puede se puede cuando no no ellos tienen visibilidad o bueno yo si voy adelante tengo visibilidad si yo veo que no viene nada y voy haciendo estorbo por decirlo así estorbo yo le pongo la direccional así como me hizo el compañero y hágale papá usted lleva un paso más apresurado que el mío porque lo voy a llevar atrás si me entienden y ya pasa el tranquilo no se estresa uno también entonces si me entienden ahorita también cuando me alcance el de la mula y yo voy a un punto seguro donde él me pueda rebasar yo le bajo la velocidad y de una hágale papi que usted va más rápido que yo yo para qué lo voy a llevar ahí bueno ahí la llevamos en quinta volada entonces vamos a soltársela lo que les digo ese carro sube más miren ahí la voy a revolucionar miren le saco a sencilla miren para que ustedes vean las revoluciones se las saqué y miren el carro sube pero lo que les digo no me gusta forzarla tanto entonces miren ya sube en quinta sencilla ahí por ejemplo voy a bajarle porque va un grupo grande de ciclistas bueno esta la alcanzamos a rebasar pero uy dios mio espere acá toca tener mucho porque mire si le salió una buseta donde se la he hecho encima dios mio entonces toca suavezongo 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 miren miren si ven o sea es donde no pueda por ejemplo me salió uno tú vas con cuidado acá con el primero miren los compañeros de atrás también hacen lo mismo toca muy despacio señores hacer estos rebases en curva lo que les digo los ciclistas no se les puede echar el carro encima entonces toca manteniendo es muy difícil mantener la distancia entre ellos para no hacerle ningún daño y darle paso al que va bajando ¿por qué? porque el trailer va cerrando entonces si me entiende o sea va invadiendo el carril del que va bajando le voy a quitar espacio para que se abra entonces es muy complicado estas situaciones pero si en todo con cuidado se puede hacer bueno agradeciendo al compañero del FTR bueno no vi si era un FTR o un FDR gracias por el paso eso es compañerismo de verdad hacerle nota que es de los buenos pero acá se está nublando de nuevo la vaina bueno acá le vamos a sacar la sencilla ya va muy sobrada cinta sencilla miren tuvimos revoluciones esa cama sencilla la dejamos de acelerar y cinta sencilla señores aquí la chuzo más ahí vamos a dar buen paso se está nublando más miren se está perdiendo mucha visibilidad ya hay que prender luces de navegación prendámoslas miren y esta carretera miren este pedazo es reangosto y miren me toca invadir completamente el carril contrario para darle paso al señor ciclista que ahí va miren hay una curva toca tener cuidado se le baja la velocidad el bajo porque la coja con fuercita con fuercita con fuercita eso está recaliendo que nos hagan bajar la velocidad en plena curva pero no no vino nada gracias a dios ahí vamos vamos suavecito esperemos que ellos cojan la curva los que van ahí los ciclistas esperemos a ver que cojan la curva miren 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 que ejemplo de ciclista vamos a darle las gracias echándole pito señores si yo como me hizo la mano me hizo hágale papi que no viene nada eso es un buen ciclista no estoy diciendo que todos los restos son malos sino que parce o sea hay que ser consecuente que uno va en estos carros está bien muy transitado por estos carros y ellos también tienen que ir consecuentes de que pues el paso de nosotros es complicadito si me entiendes entonces en las curvas y eso con el solo hecho de hacer hágale ya eso va confianza a todo y pues papi no se estresa uno que chimba yo voy lo más de relajado acá donde voy voy feliz voy contento ahí si como dicen el universo está conspirando a favor de uno ya uno tranquilidad paz y sin estrés señores bueno se nulo esto feo 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 mire tengo unas motocicletas atrás voy a ver si en un paso allí que vea medio larguito que no venga nada les pongo la direccional para que me adelanten bueno ahí va el señor ciclista hágale hágale papi que ya ay dios mío mira una mula así me estaba cerrando mire 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 nos tratamos de la echar la cicla la mula encima y mire perfecto con cuidado pues bueno acá hay como una medio largada les voy a botar pista bueno botémosles pista 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 hágale papi hágale papi luz verde luz verde luz verde go 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 se botaron los ciclistas mire eso mire yo he sido una de las personas que a mi no me gusta llevar cola no me gusta hacer estorbo mire allá el señor de la motico me sacó la manita y que bien perfecto si ve papi no se estresa nadie ni ellos ni uno nada se estresan ellos por adelantarlo y uno dice que por cerrarle el paso yo no sé por qué la gente hace eso en vez de hacer esto da uno paso y tranquilo tranquilo todo bueno yo creo que vamos a cerrar un poquito los vidrios porque está haciendo frío y no llevo hecha que voy con pinta guayabera ya se escucha más el audio cierto se ve como ahí el ruido del carro que chipa bueno ahí vamos subiendo mira 1400 1500 revoluciones por minuto esta curva mire angostica 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 van unos señores ciclistas entonces toda la tensión sobre ellos no viene nada mira adelantémoslo rápido no viene nada entonces botémonos izquierda este también está adelantando al otro déjale déjale papi darse unos test subir esto así lloviendo en este frío y no en esa pendiente usted cree que yo yo no puedo subir en una cicla todo esto no yo me muero yo creo que no avanzo ni un kilómetro y ya me muero miren uy no mis barrancos bueno la U hay una U en toda la curvita esa trin saben cuando podamos abrámonos bien hay que ser precavidos acá hay espacio para abrirnos nos abrimos acá hay uno que ya se motoreó ay Dios mío los señores agentes de policía ¿saben por qué prendí las luces? no se ve nada parcero mire adelante que unos 20 metros 30 metros no se ve nada si usted va con las luces apagadas pues menos se va a ver entonces al menos con las luces prendidas de pronto se ven las lucecitas allá ¿sí me entienden? pues por eso las prendí para los de atrás vean mis stops y los de adelante vean mis farolas eso no les va a consumir más combustible nada prendalas es mejor prenderlas ser precavidos lo que les digo tener más visibilidad sobre los demás ya les digo vamos subiendo tranquilitos suavecito mire ¿a qué más? afán la carretera en este momento vamos a abrir un poquito porque ya se cerró el calor la carretera en este momento estamos poca visibilidad factores que se van acumulando bueno ya hay visibilidad ya se vuela niebla la neblina perdón niebla o no sé si se diga niebla o neblina hay que me corrijan si algo bueno ahí vamos señores 33 kilómetros por hora ascendiendo vamos pesaditos llevamos un viaje de exportación señores traído del valle del cauca llevamos limoncito limón compañerito de varó vamos a abrirnos hacia la izquierda y no abramos la ventana ya se encerró el calor bueno acá hasta que se viene de pedazos miren los lavaderos ya ya empezamos a ya llegamos a la zona de los lavaderos bueno vamos a bajarle uno para unos ciclistas ahí miren abramos el trailer harto acá para que no los coja si me tengo que cerrar ya casi me cierro y me vuelvo a abrir para la otra curva y miren el trailer va ahí bien y evita que se lo eche encima a los ciclistas bueno no son lavaderos señores vale por acá transportan muchos marranitos mucho o sea mucho cerdo demasiado he visto mucho carrito así exclusivo para transportar bueno por decirlo así ganado porcino no le digamos marranos ni cerdo ganado porcino ay miren el perrito tan bonito miren tan bonito lavaderos 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 señores los lavaderos graban chimba miren estos ya estos veteranos ahí terminando sus últimos días miren que tristeza vamos a subirle el bajo a sencilla sencilla ahí lo cogió la misma la misma cuestión miren abrimos rápido el trailer para este lado para que no cierre el ciclista y acá nos abrimos rápido y el trailer no se lo va a echar encima porque viene sobre este lado ay se va a robar acá un compañerito que no venga nada que no venga nada con toda la precaución porque pues el que va bajando lleva la vía yo le estoy invayando a esa carril adelantando el que va baradito yo voy a dejar la dirección aprendida para que sepan atrás que no viene nada ya región bendita en agua miren por eso es que hay tanto lavadero tanto tanto bueno otra vez comenzó a bajar la neblina nuestra leche es de San José de la Montaña bienvenidos bueno no tenía idea que esto ya era jurisdicción del municipio de San José de la Montaña yo tenía entendido pues porque como allí sigue el municipio de Don Matías que esto era Don Matías pero bueno ahí el estero me corrigió y esto es jurisdicción de San José de la Montaña bueno llevamos la fila vamos a poner direccional no viene nada no viene nada de la izquierda de la izquierda papi hágale hágale que no viene nada yo tengo que estar muy atenta que no venga nada si no le hago señas de que pare porque yo estoy poniéndole mira ahí me da pito gracias la motica también yo como les pongo la direccional yo tengo que estar atento a que no venga nada si ya venía ese yo le pongo la direccional hacia el otro lado o le hago señas así con la mano de que espere porque viene uno y estoy o sea yo estoy viendo cosas que ellos no ¿me entiendes? bueno acá llegamos al mirador hay parapente esto yo no sé cómo llamará pero ahí dice hechicera me imagino que llama mirador la hechicera ¿no? bueno quinta de encilla ah llegamos a la quinta de encilla porque nos vamos a poner a callar vamos bien vamos bien disculpen ya comenzó a hacer hambrecita ya estaba comenzar a buscar en dónde parar a echar desayunito ah ya vamos a llegar mira ya está el alto ahí a lo lejos ya vamos a llegar señores bueno yo creo que vamos a meterle sexta doblada miren doble sexta esta región muy bonita ¿no? las tierras son muy fértiles por acá demasiado aquí creo que están haciendo una carretera ahí para entrar está reempinada bueno bueno mamado bueno está mamando está mamando entonces le vamos a reducir uno más o completo quieren completo bueno completo entonces se lo vamos a reducir completo sin el bajo quinta doblada ¿sí me entienden? ¿sí ven? perdón usted lo puede reducir como quiera si quiere reducirlo con bajo se lo baja con bajo y si no completo se lo baja completo oh que chingba hay casa miren ¿quién es? el espacio tan chiquito acá ya se despegó miren ¿cómo la ven? las nubes miren acá sí se ven las nubes casi está despejadito despejadito bueno señores llegamos al alto de Matazanos ese era todo el video que les quería mostrar por hoy nuestro primer video con Alondra esperemos que sean muchísimos más es el parador de Matazanos miren acá ven donde vienen todos los ciclistas que ya pues coronaron bueno estamos a 242 kilómetros de Caucasia y 680 de Cartagena todavía nos queda caminito entonces ese es un freno de motor mira activado por acá por el lado y se desactiva de la misma manera mira ah parceros espero les haya gustado el video Dios me los bendiga muchas gracias por acompañarme nada éxitos y bendiciones a ustedes en el día diario bendiciones para sus familias también muchas gracias por el apoyo nada parceros ahí estaremos siguiendo haciendo disculpenme se me traga la lengua haciendo el mejor contenido para deleitarlo a ustedes para mostrarles la maravilla de este gran país este hermoso país y nada y de esta bella profesión Dios me los bendiga parceros y la re buena cuídense mucho y Dios me los bendiga